Música Te dijimos que no te queríamos ver en este parque de nuevo Chicos, chicos, por favor, por favor, devuelven mi dinero Suéltalo o te reviento a golpes No, no, no voy a dejar que se lleve mi dinero ¡Te he dicho que lo sueltes! Mira, payaso, si quieres trabajar acá vas a tener que pagar un poco, ¿entiendes? Hola Así es, ese es el precio por robarte a nuestro público Yo no la voy a entregar, nada Ese dinero lo necesito Ya lo tenemos, ahora sí vamos a poder ser ladrón Espérate No, no Tengo mejores planes para ese payaso John, parece que ese hombre de verdad necesita el dinero Hay que dejarlo tranquilo Mundo Y si yo volviese a nacer, le pediría a Diosito que tú seas mi papá de nuevo No, hijita Te prometo que todo esto va a cambiar A saber Pero de lo que sí estoy completamente seguro Es que nunca hay que perder la esperanza A pesar de que el camino sea difícil El amor es lo que nos da fuerzas Ahora sí, hija Guarda ese pancito aquí Bien Vamos a descansar Tengo miedo Eh, bueno Ahí estás Listo Que descanses, hijita, ¿sí? Te amo mucho Yo también te amo más John, ¿qué haces? Vamos rápido Que ese imbécil no se lo sale con la suya Pero Pero Maldita, si acá no hay nada Ahí tampoco, todo está vacío Revisa esa habitación Yo seguiré viendo si por acá hay algo de balón Venga, venga, venga Eh, ¿qué esperas? Muévete Sigue viendo los otros lados No Yo no quiero ser parte de esto Eh, ey, espera Ven, ven, ven Si te vas ahorita Ni siquiera piensas en volver Oye, ya que sueltes ¡Ah! ¡No! ¡Deja, por favor! ¿Qué pasa? ¡Por favor, déjame! Ey, Alberto ¿Qué significa esto? Esa niña que te ha liderado Hola, gente No se van a llevar mi dinero ahora No se van a llevar nada Tranquilo, tranquilo Solo queremos hablar contigo Conversar ¿Y ustedes no vienen a robarme? No Te seguimos hasta tu casa Y nos dimos cuenta De lo que le pasó a tu hija ¿Fueron a mi casa? Por favor, paren con esto De una vez Mire, si quieren le doy parte de mi dinero Pero por favor Por favor, déjenle en paz a mi hija No, no, no Nada de eso ¿Entonces qué quieren? Queremos Quiero Quiero pedirte disculpas ¿Qué? Mira A veces A veces Nuestro egoísmo Nos hace ser ciegos Y pensamos que somos Los únicos que necesitamos Pero nos olvidamos De que también hay gente Que también necesita No teníamos idea De todo el sacrificio Que haces por tu hija Lo que uno hace por los hijos No es un sacrificio Uno lo hace por amor Sabemos que estuvimos mal Y Y se nos ocurrió una idea Con la cual creemos que Podríamos ayudarnos ¿Qué cosa? Muy bien ¿Quién podría apoyarnos Con la colecta profondos Para la silla de ruedas Para la pequeña Lucía? Sería una extraordinaria ayuda Muchísimas gracias 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 Gracias